Gracias por acompañarme, este es el reporte de las noticias para este día. La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se refirió a la crisis económica, política y social que vive el país. En un comunicado publicado este lunes, la Comisión de la Arquidiócesis de Managua criticó la aplicación de políticas económicas y tributarias por parte del régimen Ortega Murillo. Para los religiosos, estas medidas no son una respuesta adecuada a la recesión económica que sufre el país. No se construye una nación a base de miedo y depresiones. Se debe crear un ambiente de confianza, justicia, libertad de expresión para conocer las críticas constructivas de amplios sectores de la sociedad, se lee en el comunicado. Nicaragua vive una seria crisis política y social, producto de la represión estatal desatada por el régimen de Daniel Ortega, en su intento por sofocar las manifestaciones ciudadanas en su contra desde abril de 2018. El régimen canceló el más reciente intento de negociación sostenido con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sin cumplir los acuerdos alcanzados, entre ellos la liberación de la totalidad de presos políticos y el restablecimiento de las libertades cívicas. Se necesita una cultura política que piense en el bienestar de todos y no se convierta en un modus vivendi para el bienestar propio o de un solo grupo, manifestaron los líderes religiosos. En Chinandega, exreos políticos y opositores denunciaron asedio policial y de civiles motorizados. Deberían de acercarse y hacer sus compras. Aquí tenemos cosas muy, muy, muy bonitas. Miren el cuarto barranco. Agentes de la policía y civiles hostigaron la feria artesanal organizada por exreos políticos en Chinandega este domingo, en la parroquia El Redentor. Los presos políticos excarcelados han realizado varias ferias por todo el país para obtener ingresos económicos y en múltiples ocasiones han registrado la presencia policial y civil rodeándoles de manera intimidatoria. También en Chinandega, el empresario jordano nicaragüense Haithan Shehab denunció acoso, amenazas y agresiones por ser crítico del régimen Ortega Murillo. Shehab afirmó que el domingo su casa recibió disparos de una camioneta que circulaba por la zona, que antes su vehículo ha recibido pedradas y que ha sufrido en el pasado represalias por haber sido miembro del movimiento opositor Frente Amplio por la Democracia. Más presión contra el régimen Ortega Murillo recomendó el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Creo que tienen que seguir más presiones, el régimen está arrogante, piensa que ya se le terminaron todos los problemas, que ya lo único que tiene que hacer es atrincherarse y esperar a las nuevas elecciones para volver a robárselas. Al referirse a la crisis política que vive Nicaragua, el exmandatario costarricense dijo que se debe diferenciar entre la presión internacional que afecte al régimen y a sus funcionarios y evitar aquellas que afecten a la población y su calidad de vida. Solís se refirió también a la dificultad de conseguir en la Organización de Estados Americanos los votos necesarios para suspender al Estado nicaragüense con la aplicación de la Carta Democrática. El Partido Ciudadanos por la Libertad presentó a su Consejo de Asesores para hacerle frente al régimen Ortega Murillo. El partido tuvo una sesión del Comité Ejecutivo Nacional para abordar el proceso de fortalecimiento en todo el territorio nacional. El Consejo de Asesores está integrado por el exministro de Educación Humberto Belli y los ex embajadores Bosco Matamoros y Arturo Cruz. La organización presentó a los miembros de ese consejo como parte de sus esfuerzos para derrotar al régimen Ortega Murillo y para fomentar la unidad de la oposición en torno a un eventual proceso electoral. Mientras, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este lunes que como parte de sus esfuerzos por formar una gran coalición opositora, tendrá reuniones con movimientos sociales y políticos, partidos, sectores económicos, gremiales y territoriales para exponer su postura sobre elementos fundamentales de esa coalición. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expulsó al cuerpo diplomático del régimen venezolano de Nicolás Maduro, quien reaccionó expulsando a los diplomáticos salvadoreños de Venezuela. Bukele dio 48 horas para que los diplomáticos de Maduro abandonaran El Salvador, ya que su gobierno no reconoce al de Maduro. La decisión desató la ira de Maduro, quien no tardó en referirse al hecho. Maduro expulsó al cuerpo diplomático salvadoreño, pero Bukele respondió mofándose del hecho de que se trata de personal designado por el mandatario anterior, Salvador Sánchez Serén, del FMLN, partido de izquierda y aliado de Maduro. En nuestro sitio les invito a leer el especial El discurso del odio en un país de comegenes y sapos, un análisis del discurso hostil practicado e impuesto de manera oficial por la vicepresidenta Rosario Murillo y la respuesta de la oposición que tilda de sapos a los leales al régimen. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.